Ahí va, ahí va ¡Gracias! 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 Me recordo a una mujer que está quieta y que descansa Me recuerdo a la mujer que está quieta y que descansa Esperando algún amor que renueve su esperanza Esperando a tu amor que renueve su esperanza ¡Gracias! 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 Y vuelvo a decir Morena ¡Gracias! ¡Gracias! Morena ¡Gracias! 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 Si la luna no me muera, se compararía con ella Y también se comparara con el sol y las estrellas Y también se comparara con el sol y las estrellas Adiós Morena, adiós Morena, adiós Morena, adiós Morenita Dios Y vuelvo a decir Morena, y vuelvo a decir adiós Adiós Morena, 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 ad ¡Gracias!